Vamos a invitarlo entonces a que pase adelante ¿Ya? ¿Cuál de los dos? Hay dos, los dos, los dos van a participar ¿Ya? Esto, listo, perfecto, muy bien Bueno, yo otra vez aquí, este... Ahora sí le toca a la juventud Vamos a cantar un tema de rap romántico Y nada, yo soy Luis LS Y el Lobo Salitario Integrante de producción de Sunny Music Vamos a cantar un tema para todos esos jóvenes que paran enamorados Y no saben cómo decirle a sus flacas o declararse, ¿no? Pero ya bueno, por el beat A veces, encuentras a la persona indicada Esa que nunca ha buscado Pero siempre has esperado Feliz LS El Lobo Solitario Esto se lo dedico a una persona especial para mí Que quizá me está escuchando o quizá no se encuentre Pero bueno, quiero que sepa que el amor Abrazarte mis sentimientos para enamorarte Para enamorarte Quiero abrazarte, volar, amarte Yo quiero amarte, nunca soltarte Desde que te vi Desde que te vi no puedo olvidarte Quiero decirte Todo lo que siento cuando yo te veo Pasando en mi delante Yo me muero por besarte Yo me muero por besarte Desde que te vi no he dejado de pensarte Si yo ya estoy aquí es que vine a apresarte Mis sentimientos para enamorarte Yo me muero por besarte Desde que te vi no he dejado de pensarte Si yo ya estoy aquí es que vine a apresarte Mis sentimientos para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte A mi mundo gris tú le das color Tú me haces feliz y me das amor Yo no sé qué haría sin tu calor Por favor vuelve pronto, te es la mejor La distancia no se para, yo te esperaré Si es que tú no regresas, te buscaré Yo te juro, mi vida, no te ofendaré Por favor vuelve pronto, que aquí estaré Quiero conocerte toda, tenerte confianza Quizás de vez en cuando mentirte Por tu fragancia dicen que el amor se refleja En la mirada quizás mires a mis ojos Si te sientas tú amada, quiero verte en tu amargura Alegrías y tristezas y escucharte por minutos Ver tu delicadeza, quiero disfrutar Tu brillo se resalta por tu mente Sin orarte por mirarte y abrazarte por si huyes Quiero que te vayas si no eres feliz conmigo Quiero que te quedes si el error ha sido tuyo Quiero que me distas, amor Me estás perdiendo y quiero yo decirte Repeten, siempre lo estoy haciendo Espero que les haya gustado Y nada, no pueden seguir como Luis Celeste, Lo Solitario Produciendo Sunny Music, gracias Music, 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 ahí estamos Perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video